Ante los últimos acontecimientos ocurridos en las escuelas a raíz de los anuncios de presuntas balaceras que ocurrirán, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca llevará a cabo una serie de capacitaciones sobre sabotaje en diversas escuelas de la región del Istmo de Tehuantepec. Jesús González Pérez, delegado regional de esta dependencia, dio a conocer que se iniciará con el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, Plantel 02 de El Espinal Oaxaca, y posteriormente se desarrollará un calendario para que se lleven a cabo estas capacitaciones en los demás planteles. Vamos a arrancar ya con el Cobau de Espinal, y de ahí vamos a armar ya un buen calendario para seguir trabajando con todas las escuelas en el sabotaje y evacuación, son las capacitaciones que se van a venir dando. Posteriormente vamos a hacer un calendario a Salina Cruz, Tehuantepec, Juchitán, todos los municipios de la región del Istmo. Cabe destacar que estos talleres se realizarán para que se tenga la capacitación en cada uno de los planteles sobre las medidas que se deben tomar antes, durante y después de un incidente de este tipo. Viene gente experta en la materia de sabotaje de la Escuela Nacional de Protección Civil que está ubicada en Tuslautíorres, Chiapas, entonces vamos a llevar a cabo esta serie de capacitaciones, así mismo como los primeros auxilios, incendios forestales, todo se está dando en la Coordinación Estatal de Protección Civil, reportó para Meganoticias, José Luis López.